Todos necesitamos Eri, todos necesitamos Eri. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien, acá. Ella siempre está bien, viste, hay que seguir sus consejos porque tiene siempre buena energía. Bien. ¿Qué vas a hacer hoy Eri? Bueno, hoy justamente para empezar el año con toda la energía, todo el vigor, toda la fuerza, que es lo que necesitamos, vamos a hacer unos batidos que nos van a dar mucho power. Me copa, para la mañana ponemos. Bien, para la mañana y otro para la tarde, así que vamos a tener dos. Perfecto, es un momento importante. Sí, porque los alimentos son nuestro combustible, así que depende de lo que consumamos, la energía que vamos a tener y el ánimo. Muy bien. Entonces vamos a hacer unos batidos revitalizantes, pero no es lo mismo, esto también es importante hacer la diferencia, sumar energía extra cuando uno quiere estar mucho tiempo despierto, por ejemplo, café, mateína, bebidas energizantes que uno compra. No vamos por ahí, sino que vamos a ir a buscar que nuestro cuerpo tenga buena energía con alimentos que nos van a fortalecer la flora intestinal, con esto nos va a levantar la inmunidad, mantener el sistema nervioso tranquilo. Bueno, eso. Y entonces lo que vamos a hacer son... Muy importante. Un batido lo vamos a hacer a base de una bebida que se llama Rejubelac. ¿Eh? Rejubelac o Rejubelac. 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 ¿Se compra o se hace? Se hace. A ver. Entonces se los voy a explicar muy fácil. ¿Cómo se hace? Es una bebida fermentada a base de germinados. Mirá. Uno de los alimentos más importantes para una alimentación vital que lo tenemos que incorporar son los germinados. Los brotes que es re sencillo de hacer, se los voy a explicar en un minuto cómo se hace. Sí. Es súper económico, por eso está bueno aprender la técnica, hacerlo y pasarlo a otros, así todos tenemos acceso a los nutrientes que tienen. Potencia pura ahí, ¿no? Potencia todo. Cuando nosotros germinamos, piensen que en estas semillitas pueden ser legumbres, semillas o cereales, está la potencia de un árbol. Claro. Entonces acrecienta exponencialmente todos sus nutrientes, vitaminas, aminoácidos, enzimas, todo para forzar toda nuestra inmunidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que necesitamos son, yo dije, estos son unos porotos mung, lo pueden hacer con lenteja que son los más fáciles de germinar. Perfecto. Lo puse en agua toda la noche, ahí lo activé, activé, desperté la semilla, necesito. Una vez que lo puse toda la noche en agua, lo voy a poner en un colador, esta es la forma más fácil de hacerlo, hay varias veces. Lo voy a poner en un bowl, necesito un trapo limpio, lo voy a cubrir, temperatura ambiente, lo dejo en un lugar de la cocina que le dé esta temperatura, está perfecta, va a germinar más rápido con el calor y hago humedad, unas tres veces por día o dos, voy a venir. Pero poco humedad, no es que le tiras un vaso de agua, fíjate. Lo vaporice, si no, mucho humedad le va a salir honguito y ahí hay que descartarlo. Perfecto. Entonces, solo a la legumbre y tapas con el trapo seco. Y tapo y lo llevo de nuevo a mi lugar de la cocina que elegí. Bárbaro. Durante tres días. ¿Cada cuánto lo mojas? Tres veces al día, la mañana, la tarde, la noche, la mañana, la noche, ahora que hace mucho calor capaz que hace falta un poquito más. Bárbaro. Así que simplemente necesito esto, le tengo que dar oscuridad, temperatura ambiente, humedad y oxígeno. Bárbaro. Con esos cuatro factores va a quedar así en unos dos o tres días. ¿Qué recomiendas? ¿Todo eso? ¿Loto moon, lenteja o qué más? Son los que más rotan. Puede ser fenogreco, puede ser todo lo que es sésamo, semillitas, quinoa, cereales, pero los más fáciles, prueben con esto primero. Bien. Esto está listo para consumir en una ensalada, en jugos o batidos. ¿Esto tiene dos, tres días solamente? Dos, tres días. En dos días, ahora que hace calor, germina más rápido. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo se hace el agua enzimática? Bueno, yo pongo un poco de mis brotes y le voy a poner, si puse así, pongo una porción de brotes, tres partes más de agua, ¿sí? Lo lleno un poco así. Tres por uno. Lo mismo. Bárbaro. Lo pongo debajo de un trapito limpio, le puedo poner una gomita por los bichitos, las mosquitas y lo dejo también en un lugar de mi cocina. Bárbaro. 48 horas. En 48 horas va a estar así, no se asusten. Sí. Está el agua germinada. Fermento. Fermentada, perdón. Fermentada, llena de enzimas, pura vida de acá. Esto nos va a beneficiar toda la flor intestinal, ahora que hay tantos antibióticos, no solo en las carnes, en las harinas, en todos los alimentos. Bueno, nos va a beneficiar mucho a nivel intestinal. Lo colamos y ya está nuestro rejuela, que es rejuvenecedor, pura vida. A partir de ahí podés irte de acá para allá para usarlo como base de otro tipo de... Vas usando poquito, piensen que tanto los brotes como estos alimentos que son súper alimentos, poquito tiene mucho. ¿Tiene un aroma intenso? Yo me pregunto, yo digo... Tiene un aroma como a la legumbre, está como fermentado, no se asusten, huele un poco peor de lo que sabe, sabe bien, como un poco ácido, es una bebida fermentada, no estamos muy acostumbrados a incorporar fermentos y brotes y para una buena alimentación saludable hace falta. ¿Se toma así o lo mezclás con algo? Lo podés mezclar con limón, tomar un poquito con limón, lo guardás en la heladera una vez que está hecho así, en una botella de vidrio a la heladera hasta 7 días, como máximo y lo vas mezclando en juguitos, batidos, que es lo que voy a hacer mi primer batido. Vamos a ver el primer batido. Vamos con esto, vamos a ir con remolacha cruda, lo corté con las naranjas que tienen mucha vitamina C que siempre refuerzan el organismo y le voy a poner un súper alimento que es el polen. ¡Guau! ¿Dónde se compra el polen? En cualquier dietética van a conseguir el polen, que también se guarda en la heladera, el polen está hecho por las abejas a partir del néctar y del polen de las plantas, una cucharadita ya está por día porque poquito hay mucho. Perfecto. Y un poquito de mi rejubelato. Con esto tienen para levantarse a la mañana. Pero esto sabés qué. Y salir a bicicletear bajo el calor. Pero excelente. ¿Jugar a la paleta? ¿Jugar a la paleta? Él necesita. No me crees, yo voy a traer videitos. No, te creemos, te creemos. Che, mirá, qué lindo color tiene. Qué lindo color. Yo también me pongo así después del tanto cuatro. Espectacular. Rojo como loco. Lo ideal es los suplementos naturales ir rotándolos, ¿sí? Que son la maca, el germen de trigo, la levadura. No estar siempre, todas las mañanas tomo maca, no. No, porque son para tiempos especiales donde uno necesita mucha energía y no está bueno, por más que sea muy positivo, todo en exceso y prolongado. ¿Cuánto me maca? Eso me interesa, que en una época estuve tomando. Una cucharadita, una cucharadita ya tiene un montón. Si necesitas porque estás con más esfuerzo físico, mental, estudiando y demás, bueno, dos, ¿sí? Acá está. Perfecto. De primero. Excelente. No necesito. No, decime. Que no necesitas azúcar por la gran azúcar que tiene ya la remolacha y la naranja. Remolacha y naranja ya tenía. Nos enseñó Eri a hacer el rejuelac, a germinar los porotos, que eso me encantó, y hacer este licuado delicioso. Nos tenemos que ir a hacer una torta, Eri.